Nunca habíamos participado, tampoco sabíamos que había ese tipo de premiación en la provincia y menos a nivel nacional. La verdad que a mí se me dio la posibilidad hace un año de asociarme a la Cámara de Comercio y a partir de este año paso a ser parte de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio. En esa instancia me entero de esta premiación, nos han hecho una invitación para inscribirnos online y bueno, en esta semana nos notificaron que somos finalistas. Hacen cinco categorías distintas, cinco finalistas por categoría. Esas 25 personas estuvieron ayer en la Cámara de Representantes para la premiación. La categoría en la que fui premiado fue categoría oficio. De esos cinco premiados se vuelve a hacer una clasificación y queda un premiado a nivel provincial, que en este caso fue para un agente de Obera, un muchacho que hace robótica, algo muy lindo, muy interesante. Pero bueno, estamos dentro de los cinco ganadores a nivel provincial. Representamos al departamento, a la localidad de Capiobí y a nuestra fábrica, por supuesto. Súper contento porque no nos esperábamos tampoco cuando vamos para participar y cuando nos notifican de que cuando se hacen las menciones y nos nombran, ¡guau! Era muy lindo, la verdad que sí, muy lindo. Nosotros hacemos muebles de pino estandarizado, trabajamos únicamente madera de pino y el 99% de nuestro mercado son mueblerías, tanto dentro de la provincia como fuera de la provincia. Sí, mira, nosotros empezamos hace prácticamente 10 años y empezamos con mi esposa y yo. Tenía un trabajo estable y bueno, voy a renunciar y voy a empezar con esto. Obviamente pasamos muchas etapas, muy duras, muy difíciles. Bueno, con el tiempo fue creciendo mucho más rápido de lo que esperábamos, no nos imaginamos nunca llegar a lo que tenemos hoy. Hoy estamos con una superficie en galpones techados de más de mil metros cuadrados. O sea, es máquina muy moderna, estamos metiendo ya ahora y bueno, es algo lindo. Tenemos empleados ya que no teníamos tampoco. ¿Esta distinción quizás sirve para motivar a muchas personas que hoy por hoy están en esa decisión por la que ustedes pasaron alguna vez? Claro, eso sí, está muy buena la idea por el hecho de que sí, te incentiva y más que nada también a los jóvenes que, bueno, que por ahí se quieren largar, están con mucho miedo, que todos tenemos miedo porque nosotros también, incluso cuando nos tocó empezar, empezamos de la nada, como muchos saben. Pero bueno, fuimos creciendo día a día, pero sí con mucho esfuerzo, mucha dedicación a no fallarle nunca al trabajo, ni por más que siempre tenés esas bajas que tenés que afrontar sí o sí, pero sí es lindo porque, bueno, te incentiva, te incentiva a seguir y realmente a salir adelante en todo y bueno, a ponerle mucha fuerza siempre. Gracias. Gracias.